¡Hola amigos del canal Random! Una semana más seguimos con esta saga, esperando ver qué nueva desgracia le pasa a Dewey. Hoy hablaremos de... Scream 3. ¡Dentro vídeo! A raíz de lo ocurrido en las anteriores películas, Cotton se ha convertido en un personaje de éxito que hasta tiene su propio programa de televisión. De repente recibe una llamada de alguien que dice que va a matar a su novia, así que sale disparado hacia allá. Su novia acaba de salir de la ducha y se ha secado con la toalla, por lo que no entendemos por qué moja el suelo si se supone que ya estaba seca. La chica oye la voz de Cotton, pero en su lugar aparece alguien disfrazado que la ataca aunque ella consigue huir. ¿Cómo es posible que tenga la misma voz que Cotton por mucho distorsionador que use? Bah, da igual. La chica se pone nerviosa y sufre ataques de errores de continuidad, al igual que Cotton cuando entra por la puerta de su casa. La novia ataca a Cotton pensando que la quiere matar, pero el verdadero asesino acaba con ella. Tras tirarle un mueble encima al asesino, Cotton intenta agarrar un palo de golf. Pero... ¿Cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? ¡Música de Tetris! Venga, dejadnos en comentarios cuántas diferencias habéis visto. ¡Ah! ¡Que me olvidaba! ¡Cotton muere! Sidney vive apartado de todo el mundo bajo grandes medidas de seguridad e incluso se ha cambiado el nombre. Lo de grandes medidas de seguridad es relativo. Ya me dirás de qué sirve poner una alarma en la casa cuando ni siquiera hay rejas en las ventanas, ya que cualquiera podría entrar por ahí. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Tanto Sidney como Gale se enteran del asesinato de Cotton, el cual estaba participando en la tercera película de la saga basada en los crímenes de Bushborough. La periodista incomprensiblemente se cuela en el plató a pesar de las medidas de seguridad. Allí se encuentra con Dewey, con el que parece que ya no mantiene ninguna relación. Hay algo que me confunde bastante. Se supone que esta es la tercera película, pero los actores parecen interpretar los personajes de lo ocurrido en la primera película. ¿Por qué? En fin, descubren a Gale y en un segundo aparece la seguridad que no estaba cuando ella entró y se la lleva. El padre de Sidney le hace una visita e intenta convencerla de que vuelva a casa, pero ella tiene miedo a morir. La chica tiene una pesadilla con su madre, la cual deja manchas de sangre en el cristal que son diferentes a las que vemos luego. ¡Es una pesadilla con errores! Pero bueno, volvamos a la realidad. Sara es una de las actrices de la película y acude a una reunión con el director, el cual no está. Allí recibe una llamada, aunque no me explico cómo consiguió ponerse el cabello tras la oreja cuando tenía una mano en el trofeo y la otra pulsando el botón del teléfono. Resulta que la llamada la hizo el asesino y Sara se esconde, momento en el que llega el vigilante de seguridad, el cual escucha un ruido y se va de allí sin investigarlo. No le importa que haya alguien dentro ni tampoco dejarlo encerrado en la oficina. Casualmente Sara se ha escondido en el mismo lugar que el asesino, el cual intenta matarla una y otra vez. El asesino le pega un puñetazo a la chica que parece que va a caer al suelo, pero no, salta y atraviesa una ventana, pues porque sí. También podemos ver un extraño muñeco con un tubo en la boca, el cual desaparece en el momento en el que matan a Sara, sin explicación alguna. Y no, amigo hater, el tubo no salió disparado por el golpe en la ventana, ya que podemos verlo aquí. Parece ser que el asesino está matando a los actores en el mismo orden que morirán en la película, y la siguiente será Gale. Eso de que será la siguiente es relativo, porque el detective de policía dice que hay tres guiones distintos, y que no saben cuál habrá leído el asesino. ¿Pero le pondréis vigilancia a los tres o no? Pero seguro que en ningún guión ponía que moriría el guardaespaldas de Jennifer, con lo que el rollo ese de que iban a morir en cierto orden ya no sirve de nada. La excusa es que el asesino está reescribiendo el guión y les envía las páginas por fax avisando de todo lo que va a ocurrir. La bandeja del fax no tiene papel, pero mágicamente comienzan a salir hojas impresas con mensajes, algo que es totalmente imposible. Si no hay papel en la bandeja, no pueden salir hojas de papel ni nada. Así que alguien del equipo técnico se dio cuenta y en uno de los planos ya hay papel en la bandeja. Puede que alguno de vosotros os preguntéis, si el asesino cortó la luz, ¿cómo es posible que funcione el fax sin electricidad? La respuesta es que hay un sai junto al fax, que sirve como batería para cuando te quedas sin electricidad. De nada, todos salen fuera, pero Tom vuelve dentro para recoger otro mensaje del fax y en lugar de ir con los demás se queda dentro y muere. Por cierto, ¿por qué nadie llamó a la policía? La explosión hace que Gale, Dewey y Jennifer caigan por una ladera, aunque no sabemos dónde está Angelina. Dewey consigue disparar al asesino en el momento en el que intentaba matar a Monica, pero inexplicablemente baja rodando hasta la carretera. Lo normal hubiera sido que se echara atrás por el retroceso de los disparos, pero no que se cayera hacia adelante. Dewey se da cuenta de que hay una foto en el suelo de la madre de Sidney, que antes no estaba ahí, en la cual el enmascarado se atribuye su asesinato. Sidney aparece en la comisaría sin avisar a nadie y ve las fotos de su madre, las cuales fueron tomadas en el mismo plató de la película que estaban rodando, así que les pide ir allí. Casualmente aparece la hermana de Randy, la cual no sabíamos que existía hasta que se le ocurrió al guionista, y les pone una cinta en la que Randy les habla la posibilidad de que haya una trilogía. Así que les explica sus reglas. A ver tío, esto es verdadísimo. El tipo este sabía que podía morir en la segunda película y por eso grabó este vídeo. No hubiera sido más lógico explicar las reglas de las segundas partes, recordemos que esto lo grabó cronológicamente en la segunda. O es que adivinó que sus amigos iban a sobrevivir y que iban a estar envueltos en una tercera ola de asesinatos y que él no iba a estar. Es completamente absurdo. Otra cosa que no me queda clara es por qué la hermana de Randy fue a visitarlos al plató. La película se había cancelado por los asesinatos y ya nadie trabajaba en ella. ¿Cómo llegó al plató? ¿No hay seguridad o qué? Gail y Jennifer entran a los archivos y le preguntan a Bianca si reconoce a la chica y dónde se tomaron las fotos. La princesa Leia increíblemente recuerda a la chica y su nombre artístico, la cual parece que hizo películas de terror de las cutres, de esas que pondríamos en la sección películas horribles del canal random. Sidney se encuentra en el baño a Angelina, que era la actriz que iba a ser de ella en la película. Eso de ponerse el disfraz de asesino en el baño es muy extraño, pero sorprendentemente a Sidney le da igual, no le resulta sospechoso. Parece que a la actriz se le ha olvidado un cepillo y Sidney va a buscarla, pero llega al plató y le ataca al asesino. Sidney consigue escapar y justamente ahora llega Dewey con la policía, además de dos de los actores. ¿Pero qué hacen aquí? La película se canceló, no pintan nada en los estudios. Gail y Jennifer le cuentan a Dewey que el productor de las películas donde participó la madre de Sidney es el mismo que el que está produciendo Puñalada 3. Así que se plantan en su despacho y le hacen confesar. Resulta que en aquella época se organizaban muchas fiestas donde las actrices intentaban conseguir un papel como fuera, pero en el caso de la madre de Sidney parece que existieron abusos y ella nunca llegó a denunciarlo. ¿Pero esto qué es? ¿Acaba de confesar un delito de abuso tan solo porque le preguntaron qué pasó? Dewey recibe una llamada supuestamente de Sidney, en la cual les dice que está en casa del productor, así que todos se dirigen hacia allá. Una vez allí se encuentran con el director y los actores que aún siguen vivos, así que se ponen a buscar la sala de proyección donde se daban las fiestas. Mientras tanto, Gail y Dewey encuentran el disfraz y el aparato que imita las voces. Lo curioso de esta escena es la sangre que aparece y desaparece en la mano de Mónica. Una vez que ya saben que el asesino está allí, tienen la mejor idea posible. ¡Separarse para buscar al resto! ¡Bravo! 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 Gail encuentra el brazo del director asomando de un ataúd y al abrirlo está lleno de sangre. La siguiente a morir es Angelina. Luego Dewey se lleva una hostia y en lugar de disparar con la pistola intenta pegarle. Tyson se lleva una apuñalada e intentan que aprenda a volar, pero sale mal. Jennifer también muere y ¡atención! Ahora que solamente quedan vivos Gail y Dewey es cuando intentan llamar a la policía. ¡Realismo! Mientras Sidney espera en la comisaría al policía, recibe una llamada en la que el asesino le dice que matará a sus amigos si no acude a verlo. Sidney entra en la casa y encuentra a sus amigos, momento en el que aparece el enmascarado y le pega unos cuantos disparos. Pero de repente desaparece y llega el policía. Mi pregunta es, ¿quién cerró la puerta? ¿Tenían frío los actores o qué? Total, que el asesino ataca al policía y tienen una pelea tan realista como este golpe tan sobreactuado. Sidney se queda sin balas y consigue encontrar un pasadizo secreto que le lleva a la sala de proyección. Allí descubre que el asesino es el director. Además le confiesa que es su hermano y que cuando fue a buscar a su madre, se encontró con que llevaba una vida nueva y por eso quiere venganza. También dice otras tonterías, pero lo que a mí me importa es saber por qué no tenía pulso cuando Gail se lo tomó en el ataúd. En fin, que tras varios minutos dándose de golpes, el director dispara a Sidney y la da por muerta. Pero resulta que llevaba un chaleco antibalas. Aunque vemos en varios planos que antes no lo tenía. Total, que Dewey mata al director. ¡Por fin! Tras tres películas has hecho algo más importante que caerte por las escaleras. Al final, Dewey le pide matrimonio a Gail, Sidney ya no tiene miedo y el policía se infla palomitas. ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Yasun. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Qué te has puesto, guapo? Pues llevo un parche en el ojo, pervertido. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocéis el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!